Buenas tardes, amigos de Estereofónica. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Un invitado de lujo con una nueva y refrescante propuesta musical. Estoy hablando del legendario saxofonista colombiano y reconocido músico de jazz, Antonio Arnedo. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Una alegría estar aquí. Qué bien. Antonio, antes de entrar en materia, quisiéramos saber cómo sientes la escena y la evolución del jazz en Colombia. Yo creo que estamos en un momento único en la historia del jazz en Colombia, que hay un sinnúmero de propuestas inmensamente ricas y muy profesionales, con unos músicos muy comprometidos con lo que hemos venido trabajando alrededor de las luces colombianas y dentro de otros ámbitos y otras propuestas. Así que sí, creo que estamos en un momento muy especial, muy particular, climático. Eso es lo que creo. Hay propuestas de todo orden, de gente ya con una capacidad de crear y de conectarse con la realidad de este país y es sorprendente todo lo que se ha logrado. Ah, ok. Dirías entonces que también hay, han venido creciendo los eventos, escenarios y canales y canales de difusión de este tipo de música. Bueno, una realidad muy clara también es que ha venido creciendo el circuito y el tejido de los músicos y no de la misma forma y no desde el mismo punto de partida los lugares, los lugares de trabajo. Eso ha sido... y los espacios, creo que los espacios todavía están lejos de ser el número o la cantidad que deben ser, pero vamos también mejorando en ese espacio. Vamos mejorando. Creo que la pandemia ha traído también otras realidades, otras formas de trabajar, otros espacios de conexión, otros... yo creo que eso ha sido muy, muy importante. Eso ha sido también importante para el medio y para lo que está pasando con el jazz y con las agrupaciones y las luces colombianas también. Ok. ¿Las plataformas de descarga han favorecido la difusión de estos tipos de música? Bueno, eso es relativo. Aún hay discusiones que se están desatando en relación al tema de las plataformas, pero sí, es evidente que hay un canal adicional al que ya había, los que ya había en la radio o a los medios tradicionales y que tienen que ver con los espacios virtuales. Y sí, es un canal que potencia y que ayuda, lo que significa es la manera de conectar con los demás. Ok, Antonio. Colectivo Colombia, ¿cómo nace y cómo ha sido la experiencia de desarrollar, de darle forma a este proyecto? El colectivo es un proyecto que busca unir esfuerzos alrededor de la idea de crear músicas que representen más lo que somos, nuestro hoy, nuestro espacio como comunidad, como país. Y desde el comienzo vinculó a grandes músicos, músicos que tienen, músicos que están vinculados al proceso de rescatar, de retomar, de profundizar, de revitalizar los elementos de las músicas colombianas en particular. Y en este instante el colectivo es el nodo de creadores y la convocatoria del colectivo gira alrededor de eso. Los creadores trabajan alrededor de generar estas músicas y estos espacios y tanto músicas como textos alrededor de esa misión particular de extender y proponizar las músicas colombianas. Inició en 2003 y está activo desde ese entonces hasta ahora y feliz de esto que está pasando y de todo lo que viene detrás de eso. Ok Antonio, el cascarón, ese envoltorio que contiene un tesoro es un concepto que hace una analogía muy poética a descubrir a eso que musicalmente usted ha estado expresando desde el inicio de su carrera. ¿Cómo llegan a esta comparación minimalista que le da título a este trabajo Antonio? Bueno, llevamos mucho tiempo trabajando, generando cosas, tocando juntos, tanto los miembros del colectivo dentro de los cuales incluyo a Juancho. Y es el resultado natural de ese proceso, es el resultado natural de una larga línea de eventos y cosas en el tiempo que coagularon ahí en este espacio en particular en donde buscamos resaltar el sonido de algunos miembros del colectivo y ahí hicimos un primer trabajo, un soplo de río con Hugo Candelario, González, tiempo Bahía, y ahora estamos trabajando con Juancho Valencia en este proyecto de Cascarón. Y invitamos para completar algo que era muy importante para rescatar el lugar de la canción, el texto, la letra, a Puncho. Y yo creo que es un aporte inmensamente grande, un aporte profundamente vinculado a lo que dice la letra, a la música que se ingerió allí, que es para mí mágico. Hablando de la participación de Puncho Salas, que es un abanderado de las músicas caribeñas fusionadas, y Juancho Valencia de Puerto Candelaria, lo conocemos también por trabajos con Maite Ontelé. Vemos que este trabajo puede abrirle las puertas a nuestra música, a unas nuevas audiencias. Incluso podríamos dejar a un lado clasificaciones y hablar de esto como nueva música colombiana. ¿Cómo ve usted las oportunidades y espacios para este proyecto? Bueno, creo que lo que tú dices es un poco la respuesta a la pregunta. Creo que el hecho de que hayamos unido esfuerzos de la manera como lo hicimos generó este espacio de trabajo. Bueno, y para mí es claro que el camino recorrido ya por Puncho, por Juancho y por nosotros abre un espacio más claro y sólido a lo que está proponiendo en este momento el colectivo con el cascarón. Y confío que llegue lejos. Uno suelta la botella con el mensaje, pero nunca sabe a dónde va a llegar al final de que no lo hicimos. Ok, sí. Antonio, Los Caminos de Colombia hace referencia a un escenario muy colorido, a unos lenguajes, a unos olores característicos de este país. ¿Qué instrumentos invitados podemos encontrar en el cascarón? Bueno, el cascarón tiene un grupo muy importante de músicos y que hacen parte del colectivo. Está Ana María Oramas, una muy joven compositora, flautista, sacó su disco, Muntu, fue catalogado como uno de los mejores discos del año 2019 por varios medios. Y es una carrera realmente meteórica y acorde a su talento. Está Santiago Sandoval en la guitarra. La guitarra de Santiago es tal vez uno de los más grandes espacios de contacto con las músicas de Colombia desde una estética muy particular, la de él. Y es una alegría poder trabajar con ellos. Juancho Valencia es no solamente el acordeón y el piano adentro del color de esta composición, sino el arreglo fabuloso que hizo para los vientos. La percusión de David Moná y el bajo de uno de los más importantes bañistas de Colombia, José Juinao. Alrededor de eso y de esa sonoridad particular, o cosas que me parecen muy importantes resaltar, gira este color particular de la voz de Funcho, ¿no? Y yo creo que hace de este trabajo un abrebocas de todo lo que viene posteriormente con El Cascarón. Estuvimos viendo el video. Es un hermoso video, Antonio. ¿Dónde fue grabado el video de El Cascarón? Bueno, el video fue grabado en condiciones de pandemia. Parte de la producción del audio no, la pudimos hacer antes, en el año 20, en febrero. Entonces, tuvimos tiempo de reunirnos algunos en el estudio. Pero el video sí nos tocó hacerlo en varios lugares. En Medellín, en un espacio, en un municipio de Cundinamarca que se llama Choachí, donde estoy viviendo ahora. Y yo creo que el resultado final es también virtud del equipo de producción de Merlin. Y bueno, aprovecho para decir que este es un esfuerzo colectivo en donde están Dago García Producciones, Merlin, el colectivo y todos los músicos que estamos participando en esta apuesta. Antonio, por el lado internacional también hay grandes posibilidades de presentar esta hermosa propuesta de música colombiana internacionalmente. No solo para el consumo nuestro, sino también es una muy bonita forma de mostrar nuestro folclor o nuestra música. ¿Han pensado ya a un circuito de festivales internacionales para llevar a cabo? Desde luego, una vez superada esta particular situación global que nos impide reunirnos o asistir a eventos. Pero en un futuro, cuando todo esto se normalice, ¿dónde se podrá presentar el cascarón en vivo? Pues yo estoy seguro, estamos trabajando con Merlin y con otros esfuerzos alrededor del proyecto y estoy seguro que nos va a llevar a muchos lugares. Como dices, en este instante, con la pandemia es imposible tener certezas en relación a a dónde nos puede llevar. Pero por ahora, la garantía es que estamos trabajando con un equipo muy hábil y muy comprometido para llevarlo lo más lejos posible. Antonio, esto puede llevar a una infinidad de redescubrimientos, como lo decías inicialmente. Esto nos puede llevar a nuevas generaciones escuchando música colombiana. Pues las posibilidades entonces son maravillosas. Y quisiera preguntarte, ¿crees que nos falta un poco a nivel de educación musical escuchar lo nuestro primero? No, creo que estamos en un momento muy particular, como te decía, mucha gente joven trabajando y ya te había nombrado a Santiago, a Sandoval, a la mayor amas. Yo creo que alrededor de ellos también hay un tejido muy grande de gente joven que... Bueno, el país es un país muy particular, es un país que tiene mucha música y es un país que ha recibido muchas cosas, muchas herencias. El trabajo de nosotros es precisamente ese, llegar a más y más gente y yo confío que eso va a pasar. Muy bien. Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde en Estereofónica. Esto es Antonio Arnedo presentando El Cascarón, al lado de Colectivo Colombia. Muchas gracias. Un abrazo para ti y muchas gracias a ustedes por este espacio y por llevar nuestra música a través de su canal.